Bueno, pues aquí estamos forrando la estructura, esta fuente va a ser bastante más ligera que la primera. Bueno, pues aquí estamos forrando la estructura, esta fuente va a ser bastante más ligera, esta fuente va a ser bastante más ligera. No basta con ser el más ágil, sin resistencia nunca serás el campeón. Él ya hizo historia y ahora quiere agarrar su agenda. Fernando Alonso llega al campeonato mundial de resistencia para vencer en los circuitos más mínimos de automobilismo. Campeonato mundial de resistencia, gran premio de SPA, el próximo sábado a la una y media, el evento del DIMAX. Mi territorio es DIMAX. Se llaman tus manos. ten cuidado que como se caiga al suelo la cagamos y en tu brazo tienes un poco aquí haciendo la cueva ponte al otro lado de la cueva que te veamos y esto, esto, esto amigo ay que suave bueno hay que hacer mañana esto también, la caída mañana no, dentro de un rato ¿sí? incluso hoy podemos pintar casi sí, hombre a las 3 de la mañana que no, que no hay que darle también aquí vale pero sí no quedan dos botes todavía quiero ver la pintada ya yo ya no se puede aplastar, ¿no? un poco más aquí ya no tienes guantes así es que porque se me porque si tienes otros guantes póntelos y empuja me estaba pegando pero ligeramente que si empujas de aquí se va a venir para acá con el brazo ya, ya ahí te he dado yo no no, ya yo ya sé cómo hacerlo tienes que darle hacia arriba ya, ya, ya Sara, échame agua no, no, más agua, ¿no? ah, no, hace falta más agua ya tiene agua no lo ves que tiene burbujas menos mal que no has bajado a la calle si no la liamos vale no lo toquemos vale, mejor te sacieta es que no más se ve sí, mejor sí, porque ya se ve sí, pero no he apretado es Gaby que vale, vale que se pega bueno, este está toma no, este está en litio no, no yo sí, o mude vale, luego dentro de un rato me voy a meter las pistas y luego la cueva se está hinchando bueno luego quitamos unos cachillos con el cúter si hombre, tú has visto una cueva con el corte limpio hombre, pero puedes hacerla así ¿con qué lada cortas? con las manos, ¿no? ya está no habría que recortar y volverla a dar y dices uy, qué cueva más redondita hay cuevas muy redondas porque van y las las julen y todo ¿vale? sí mejor, ¿no? hay una estalactita aquí lo voy a quedar también con este de aquí este de aquí ha quedado bien un poco voy es que sale la raca es la jerga ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿eh? bueno pues ya hemos acabado la estructura ¡ah! ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!